Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del reportaje. El reportaje es un trabajo de investigación periodística que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. Se suele acompañar de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, etc. El reportaje se trata de una serie de investigaciones que se presentan al público en un sentido informativo. Este puede realizarse de información actual o de información pasada, por lo que suele tener diversas fuentes. Hay varios tipos de reportajes. Reportaje científico. Demuestra e informa los procesos y avances científicos de la época. Reportaje investigativo. Investiga los detalles sobre un hecho particular que resultan desconocidos. Reportaje explicativo. Investiga y da a conocer sucesos que resulten importantes a nivel popular. Reportaje de interés humano. Relata la historia o los hechos que acontecen a un individuo o en un pueblo, colectividad o comunidad. Reportaje autobiográfico. Relata la vida del reportero. Reportaje narrativo. Cuenta un suceso como un relato con principio, desarrollo y desenlace. Reportaje formal. Tiene la cualidad de tener un orden cronológico y opiniones personales para sustentar. Reportaje descriptivo. Es hacer una relación de características y descripciones de lo que se va a hablar. Ahora veamos las características del reportaje. Un reportaje abarca una o varias cuestiones, desde hechos reales de la actualidad y de sumo interés colectivo, hasta viajes, problemáticas sociales, cultura de un país particular, arte de un periodo, deporte, espectáculos o la situación económica de un país. Despierte el interés. Un reportaje tiene que ser interesante para quien lo esté leyendo o mirando, y captar su atención. Por eso, utiliza una frase inicial, un título o imágenes que inviten al lector o audiencia a reflexionar y comprender la información. Claridad. El reportaje debe ser claro, simple y sin complicaciones, independientemente de que pueda ser extenso y que profundice en un punto o tema en específico. Se distribuye por un canal. Un reportaje. Un reportaje tiene diversos canales de difusión que pueden ser la prensa escrita, diarios o revistas, la radio, la televisión o medios de comunicación visual, revistas digitales, radio, radio y televisión a través de internet. Veracidad. Los datos que se presenten deben ser verídicos y no inventarse, para que cuando se presenten al público, este deberá entenderlos y deducir las cosas en forma lógica sin que por la mala explicación se preste a dobles sentidos. Un reportaje se realiza a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar y fotografías, videos o diagramas que acompañen el relato. ¿De dónde se obtienen los datos para elaborar un reportaje? De fuentes bibliográficas como libros, ensayos, publicaciones, tesis, etc. Géneros periodísticos como entrevistas, crónicas, notas de prensa, documentales, fuentes oficiales de organismos públicos o privados e internet, siempre que existan referencias fidedignas. ¿A qué se llaman fuentes de información? A los diversos tipos de documentos o personas que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. En otras palabras, a los diferentes orígenes de donde proviene la información útil para un reportaje. La entrevista. Otra manera de obtener información para hacer un reportaje es a través de una entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. La estructura de un reportaje. Titular. Es el encabezado principal que informa el contenido del reportaje. Al igual que en las noticias, el título de un reportaje puede estar acompañado de un antetítulo y un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. Es el conjunto de oraciones que siguen al título con la función de captar la atención del receptor, por lo que cuentan con contenidos que resulten interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Conjunto de párrafos que desarrollan el tema principal del reportaje. Están interconectados y tienen coherencia. Suelen organizarse mediante el uso de subtítulos. Párrafo final. Conclusiones. Es el conjunto de oraciones que dan el cierre al reportaje. También pueden hacerse comentarios que inviten al lector a reflexionar e incluso a querer averiguar más del tema que fue tratado. En esta parte, el reportero puede explicar un breve resumen o una conclusión amplia que aclare las dudas o contradicciones que se pudieran presentar. Elementos de un reportaje. Tema. Temática de interés elegida e investigada por el medio o periodista para la redacción o realización del reportaje. Relato. Narración ordenada y con sentido que se transmite en el reportaje. Es novedosa y aporta testimonios o puntos de vista. Imagen. Representación visual que acompaña y da apoyo y fuerza al relato. Fuente. Testimonio de un individuo capacitado o conocedor de la materia que se investiga. Entrevista. Herramienta periodística y de investigación, mediante la que se contacta a las fuentes y se realizan preguntas para obtener información o una opinión sobre la temática de interés. Medio. Soporte en papel, digital o audiovisual en que se publica o transmite el reportaje. La información que se emplea en un reportaje debe registrarse de manera adecuada para que tenga sentido, validez y que el reportaje cumpla su objetivo. Espero te haya gustado este tema y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.